Las protestas han degenerado en violencia callejera y queda toda la noche por delante. De momento, el llamado Viernes del Rechazo ha dejado al menos 17 muertos y más de 250 heridos en todo el país. Piedras, perdigones, cócteles molotov, bengalas... los dos bandos se lanzan de todo. Es la batalla de los puentes. Decenas de miles de islamistas indignados tratando de cruzar en Nilo para llegar a la plaza Tajarir y plantar cara a quienes han derrocado al presidente que ellos eligieron democráticamente. Y estos taponando cada uno de los tres puentes más cercanos. En uno de ellos, en el 6 de octubre, la tensión llegó a ser máxima a última hora de la tarde. Fue entonces cuando por fin llegaron los tanques del ejército, en principio como árbitros imparciales, tratando de justificar ante el mundo entero que, visto lo visto, su intervención era necesaria. En un comunicado han advertido que protegerán a los pacíficos de todo acto de provocación. La plaza Tajarir es esta noche el signo de la victoria de los antimursi, de momento. Los seguidores de los hermanos musulmanes se han dispersado tras renunciar al objetivo Tajarir, pero su guía supremo ya ha dicho que no abandonaran las calles.